La verdad es que desde que nació mi hija, hace años y seis meses ha sido muy importante para mí, el fútbol cambió, mi mentalidad cambió desde que ella nació, ya uno trabaja fuerte, ya uno sabe que tiene que esforzarse al máximo para poder darle lo mejor a ella, entonces eso es lo que ha hecho crecer futbolísticamente y como persona. Así describió el delantero de Espuma Generaleña la motivación que vive en este momento de su carrera y que lo tiene como máximo goleador de la Liga de Ascenso, 21 como el número que portaba este jueves en la camiseta, esos son los goles que pone en lo más alto de la tabla de goleadores. Los 21 tantos convierten la temporada 2017-2018 de la Liga de Ascenso como la mejor de su carrera. Ahorita ha sido la mejor en mi carrera, en primera edición sí he tenido varias oportunidades de anotar también, pero para mí esta ha sido la mejor. Valderramos agradece al fútbol lo que le dio hasta el momento. Gracias a Dios he podido construir mi casa, aunque no he tenido mucha participación, pero ahorita tengo mi hogar, bueno por ahí mi carrito también, entonces la verdad no tengo quejas, Dios sabe lo que tiene para cada persona y en los personales estoy muy feliz. Aunque los sacrificios siempre estarán presentes en la vida del futbolista. Como todo es el sacrificio que hace uno, para que la familia uno esté mejor, que a veces tal como ahorita ya yo 15 días aquí sin ver a mi hija, entonces ya uno ya está vuelto loco, como dicen, pero ese es el sacrificio, ese es el precio para que ella esté mejor. El delantero tiene 28 años y los sueños más vivos que nunca. Ni aún así se acaban los sueños, verdad, pero ahorita 28 años estoy en el mejor momento de mi carrera futbolística, entonces tratar de seguir luchando y mejores cosas van a venir. El Toto Valderramos vive su mejor hora, su hija, su familia, el equipo y el liderato de goleo son parte del éxito del artillero.